Otro que está bueno para polemizar, dice Jaime Juárez Juárez, casi es un hecho que Pulido va a la selección, solo está abajo de horrible Peralta y a la par de Raúl Jiménez. Entonces, perdóname, está horrible de Peralta, es mejor que Peralta y tres veces mejor que Jiménez. Así que Jiménez, toda la América trabaja para mandarle balones y Pulido no tiene esa maquinaria de gente que le pueda dar balones. Pero es un crack, Pulido es un crack. A Pulido hay que cobijarlo con el apoyo de la gente y con el premio de la directiva y la atención del Tuca. Mira la paciencia del Tuca, la paciencia del Tuca, lo estuvo haciendo, lo estuvo haciendo, lo metía cinco minutos, diez minutos, lo sacaba, lo metía, lo sacaba. Y ahorita mira la calidad de centro delantero que tenemos. No, no, es mejor que Peralta, mejor jugador y mejor centro delantero, con más, muchas más recursos para meter los goles. Y que Jiménez, pero por el amor de Dios, lo único que le falta a Pulido para entrar sin problema es que le presten la camiseta de la América y a Jiménez la camiseta de los tigres y por ser de la América entras porque entras.